La Fiscalía de Veracruz, por otro lado, informó que el exgobernador, Javier Duarte, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas contra un policía de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Acusación por la que Javier Duarte permanecerá en prisión un año y seis meses más, lo que dura la investigación complementaria. Él está preso desde mediados del 2017. ¿Qué dijeron sus abogados? Afirmaron que el exgobernador no es responsable del delito de desaparición forzada. Aseguran también que la imputación se determinó con un solo dato de prueba, el cual fue extraído bajo tortura. Exhortaron también a la Fiscalía de Veracruz a perseguir los delitos que verdaderamente, así lo dijeron, que verdaderamente afligen a la sociedad.